¡Qué bonito! Alegra, te marchaste, gracias doy al creador, te has ido muy lejos, pues tú me has hecho un favor. Hoy tus hijos no te extrañan, pues yo para ellos seré. Todos en este mundo y feliz con ellos viviré. Hoy tus hijos serán felices, pues te lo digo a ti mujer. No regreses más, te lo pido yo. Yo te lo digo cosa buena, te lo pido por favor. No regreses más, te lo pido yo. Hoy me está doliendo el corazón, me está doliendo el corazón. No regreses más, te lo pido yo. Si tú te marchaste bien lejos, gracias doy al creador. No regreses más, te lo pido yo. Porque yo te lo digo cosa rica, tú me has hecho un favor. No regreses más, te lo pido yo. No regreses más, te lo pido yo. No regreses más, te lo pido yo. Hoy es que yo tengo otra negrita. Hoy es que yo tengo otra negrita, ya me sabes comprender. No regreses más, te lo pido yo. Mira tú déjate a tus hijos, no lo quisiste querer. No regreses más, te lo pido yo. Ahora tú vienes arrepentida, quieres que yo te lo dé. No regreses más, te lo pido yo. Pero te digo cosa buena, feliz con ellos yo viviré. No regreses más, te lo pido yo. No regreses más, te lo pido yo. Gracias por ver el video.